Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Rodrigo Sanz desde Mar del Plata. Aquí estoy caminando hacia el Hotel Sheraton, que en la esquina, bueno, se está desarrollando una exposición de inmobiliaria donde vamos a ver los principales actores de la ciudad de Mar del Plata. Así que bueno, los invito a acompañarme. Mirá qué look. Hola. Acá estamos con el impulsor de este encuentro, que es Martín Sala. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien. Atlantic Real Estate. Hacemos un paseo exterior, acá el hospital privado y Mepo. La zona de café auspiciada por Cabrales. Y decorada por Laura Sarmiento, Ambientación. Lo primero que nos encontramos es el Standigeo, que es una red inmobiliaria. Hola, ¿qué tal, cómo te va? Conformada por estas inmobiliarias importantes de la ciudad. Cabral Barrera, Gama, Giromini, Ledesma, Muinio, Robles, Valencia y Velati. Seguramente ellos llegarán en un ratito a estar trabajando en este sector. Acá hay una exposición de arte. Esta es de... Esta es de... Un poco lo antiguo y lo moderno. Es de Delia Eiras. La verdad que es un... Cuadro hermoso. Bajo el cielo urbano. Esta también me llamó la atención. Inmobiliaria Gama. Pachi Valencia. ¿Qué haces, Pachi? Ahí te viniste bien. Bien, mirá. Mirá, filmame, a ver, filmame. Voy a filmar acá, esperá. Porque si no, no se ve la pincha. Mirá, impecable. Me corté el pelo yo todo. Ningún perro negro. Peluquero. Está muy bien. ¿Pres, acompaña? ¿Me vamos a dar una vuelta? Dale, yo me voy a la charla ahora a las cuatro. Ah, ¿a las cuatro hay una charla? Sí, creo es. A las cuatro menos diez. Bueno, cinco minutos. Una vueltita, como para hacer una... Acompañamos a Pachi, que está haciendo los sociales. ¿Cómo andás? No te quería comer. No, no, no cortás nada. Sofi, con su stand. Buenas. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Todo bien. Hoy me vine con tecnología para poder compartir en las redes. Aparte, me encanta cómo haces tu estilo. Sí, la voz de los... Entonces, me siguen, me siguen en las redes. Te seguimos, me seguimos. Es más, aparecés, aparecés. Y cómo hace este para aparecer, ¿no? ¿Cómo hace? ¿Te suscribiste? Yo estoy suscribí. Bueno, vos estás suscripta, pero bueno. ¿Es verdad que me lo suscribís y me aparezco? Si aparezco igual. Chicos, ¿qué es lo que...? Hoy me puse... ¿Viste? Fui a Buenos Aires y me encontraste. Lo primero que encontré. Lo que encontraste tirado ahí de... ¿Cómo está el luz? En el lado de la barra. ¿Qué haces, Martín y Sofi? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, somos arquitectura y arte en conjunto. ¿Vos sos la artista? Yo soy la artista. La profesora, la maestra de Vera. La maestra de Vera. La maestra de Vera, de mi hija. Qué creativa. Sí. Yo sabés que tengo la estrella especial por esa niña. Sí. ¿Me dices eso? Sí, si lo digo, no tengo... Tapujos ahora, delante de los otros niños. No está bien lo que... No, no, me coigo, me coigo. No, pero es mi preferencia. Y acá en el estanque es lo que están promocionando, cómo se ofrecen, vos hacés desarrollo de proyectos, dirección. Todo lo que tenga que ver con arquitectura. Home station. Todo. Todo lo que tenga que ver con arquitectura y el arte. Ajuntos hacemos interiorismo y ahí entro con el arte mío. Con tu arte. Ese cuadro es tuyo. Ese cuadro es mío. Las dos obras son mías. ¿Y dijiste que hay que anotarse en algún lado? Sí, para los que vengan a visitarnos en este Atlántico. Esto ya va a estar publicado tarde. Bueno, pero vamos a dar una segunda chance porque me están pidiendo mucho los que no pueden venir porque están en otros lugares del país. Sí. Así que vamos a extender el sorteo durante esta semana. Y ya van a poder... En un reel se van a poder anotar. Acá tenemos los QR. Los QR, pero... Este es el de Martín. Este es el de Martín. Y acá está el de Sophie. Que te podés... Ella lo lleva directamente a Instagram. Linkear ahí. Y va a estar el sorteo de esta obra. De esta obra. Bueno. Tintas naturales sobre eso. ¿Cómo se llama? Tintas naturales sobre lienzo. Muy bien. Esto yo lo voy a publicar hoy. Así que espero... Ya te damos el lápiz. Ah, el lápiz. Uy, qué lindo. Solo es para tu lienzo. Plantable. Lápiz plantable. Sí. O sea, lo tengo que consumir todo hasta llegar... Hasta llegar a... A la semilla. Exactamente. Y ponerlo. Bueno. Muy bien. Muchas gracias, Sophie. Gracias a vos. Sigo dando la vueltita. Bye. Nos vemos luego. Nos vemos luego. Adiós. 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 Bueno, ahora hay una charla. Alicia. Los esperamos. Después daré una vuelta un poquito más lenta y volveré a conversar. ¿Qué tal, Campana? ¿Cómo andas? Rodrigo Sanz Compañeros de la primaria Sí, claro que sí Y bueno, este es más viejo Estamos los dos Pero yo no me olvido, Campana Hogar Ahí en la diagonal Muchísimos años de todo Pongo pausa Bueno, acá está Juan Carlos Reverter La gente del Eresma Un lindo stand Después lo vengo a visitar Porque ayer me invitaron un cafecito Pero muy, pero muy rico Bueno, para mejorar un poco el servicio Rodrigo Sanz Esto de aqua es Un desarrollo Y mirar como están aplicando Lo que es Acá donde él mira El monitor va a mostrar A ver Ahí llegamos, eh Si él gira Ahí vengo Que gira él Yo ayer me puse El casco de realidad virtual Está buenísimo Está buenísimo Estamos llegando a esta playa Está caminando, eh Vamos a hacer la isla ¿Vas a llegar hasta la isla ganando vos? ¿Qué decís? Sí, ¿verdad? Obvio Obvio que sí ¿Cuándo? En la cama de mamá de casa En la cama de mamá de casa Esto es muy ingenioso De parte de la firma Este... Developer Acá está la gente del colegio ¿Cómo andás? Bien Este es el stand del colegio Encontramos con los directivos La gente de prensa ¿Cómo andás, Che? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Eh? No, no, no Estoy grabando Después voy a hacer... Es vivo Disculpen la interrupción, eh Sí, claro ¿Cómo andás, Che? ¿Todo bien? ¿Manu? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Estás en vivo? No, no, no Estoy grabando Después lo subo Después hago un vivo Después te entrevisto Juanjo ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Vos? ¿Todo tranquilo? Todo bien Bueno, me voy a ir a acompañarlo a Pache arriba Que hay una charla ¿Cómo andás, Che? ¿Bien? ¿Vos? Tranquilo Tranquilo ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tranquilo Tranquilo Vamos a la charla Eso Es lo menos exigente que uno puede impulsar Acceso a la vivienda Porque es poner... Es invertir caballo y carreta Debería ser todo lo contrario Y aparte Que una persona pueda ahorrar durante 15 años Ya en Argentina al menos Es un supuesto enorme Estamos pensando del 5% de la población Posiblemente Al menos en la magnitud necesaria Para acceder a una vivienda El tercero es lo que se conoce como La compra o la compra de construcción Ya estuvimos con Federico González Rouco Que vino a hablar Sobre el acceso a la primera vivienda Y ahora viene Ingeniero Antonucci Para dar otra charla Gente Amiga Bueno, estamos aquí en el hermoso hotel Sheraton Con esta característica especial que es Este patio interno donde hablan los ascensores Estamos en el primer piso Voy a bajar Bueno, hoy nos encontramos con Laura Sarmiento Responsable un poco de la Decoración de la decoración de este lugar Aquí tenemos Los Main Sponsors del Atlantic Real Estate Bar del Plata 2023 Yo voy a tomar un cafecito Acá está la zona de café y un lugar donde estoy necesitando esa energía de la cafeína Y ya está en el otro lugar donde estoy necesitando ese espacio Y ya está en el centro de la comida Y ya está en el centro de la comida Y una tropa charla Más en el centro de los transporte Y ya está en el centro de los otros Y ya está en el centro de los otros Un jardín Esa canova, vos tenés que tener acá no, 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 este tiene uno chiquitito, es solo calicín, vos tenés que tomar la leche a pan, en cambio en esta, vos ya tenés en la cápsula completa con leche, babuchino, esta canova, máquinas compatibles con nada más, yo ahora te entendí, vos presionistas de diferencia, entonces yo te tomo la hora de cabrales, no sabías, claro, no, porque, si tenés esta máquina Dolce, estas son compatibles con la máquina Dolce, estas son compatibles, no, la tenés que fumar aparte, que tal, puede ser un café, Bueno, ahí está el cafecito Muchas gracias Vamos a sentarnos un ratito A tomarnos un café Terminado el cafecito Muy rico Café Violeta de Cabrales Ah, quería ir a hablar Con esta chica de los pisos Que ayer estuve Entrevistando Mirá que lindo están Que tiene Horacio Espatolero Ayer estuve hablando con la chica Que me mostró Cómo funcionaban todos estos pisos Y ahora le vamos a preguntar Cómo funciona Bueno, vengo en un ratito Seguimos Buenas Vamos a recordar un poco la parte artística Karim Weinbaum ¿Será de las de MDQ? Un ratito Más la lámpara restaurada de la rambla Astor Silvina Mendiondo y así está recorrida un poco la muestra artística Casa Blanco ya volvimos a pasar por y así terminamos con esta recorrida ahora voy a hacer un video en vivo espero con 360 para YouTube seguimos luego con el cierre de este Atlantic Real Estate acérquese Sol y un poquito a los contados Valentina acérquese Fede acérquese por favor los contados y los privados así salimos todos en la foto vale fenómeno va a recuperar y va a traer los y ahora por eso me parece tenemos un segundito estamos ¿están moviendo bien? si usted como ve que marcha todo esto bien vamos a esperar entonces estamos por el soltero señor si acérquese acérquese a la foto también venga a filmar vamos ahí llega esta rutina de la garma también la esquivana de la garma por favor así que lo vamos a ir sacando bueno, también se va a decir que se, por favor, a ver el sorteo también la garantiza a ver, vale el nombre es suyo ¿el mío? Beltrán Estrada ¿quién ganó el primero? Marcela Valle Marcela Valle por ahí no está Marcela por ahí no va a ser temprano ¿qué se ganó Marcela? mostrémoslo la monchila eléctrica, muy bien acá unas fotitos sacamos gracias por ver el día de hoy